Muy buenas chavales y bienvenidos a un vídeo de información más de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Vamos a hablar de lo que son las incursiones. Las incursiones en Pokémon Espada y Pokémon Escudo iban a ser principalmente llamadas como combates cooperativos. Pero debido al éxito de la mecánica en Pokémon GO se ha decidido cambiar el nombre a esta mecánica. Esto significa que esto ha estado planeado antes de que existiera Pokémon GO. Según menciona Kasumasa y Wao, el director de planeamiento de los juegos, algunos de los combates en las incursiones serán muy difíciles. Algo que cuesta creer, porque vamos, los últimos juegos... Según él, será un nivel de dificultad que no hemos visto mucho en la saga principal. Hasta ahora. Veremos si es verdad. Por otra parte, tenemos el que no hay HMS o MOS. O sea, los movimientos como fuerza, corte, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tampoco existirá un sistema unificado que las reemplace. Tal como las Pokémon Duras en Pokémon Sol y Luna o movimientos del Pokémon compañero de Let's Go. Simplemente todo lo contrario, ¿vale? Todo lo que sea viajar, nadar, o sea, surfear, volar... Se ha pensado, según ellos dicen, desde cero como nuevas mecánicas. Un ejemplo sería el viajar entre ciudades. Se usaría la mecánica de Taxi Korknight. Y para surfear, pues, usar la bici con el Smart Rotom, por ejemplo. Luego, quizás, esta noticia, pues, os resulte un poquito... No tan agradable, que digamos. Sobre todo, si, bueno, si os gusta, pues, de normal, desactiváis, activáis el repartido de experiencia para, no sé, hacer el juego de Pokémon un poquito más difícil, ¿no? Pues bien, este objeto, al igual que en Pokémon Let's Go, el repartido de experiencia ya deja de existir como objeto. Sino que es la nueva forma en la que los Pokémon ganan experiencia. O sea, va a dejar de existir como objeto, como objeto clave... Vamos, o sea, que va a ser algo que ni exista, que ya esté ahí, ¿vale? O sea, simplemente te da experiencia automáticamente. También tendremos el auto guardado. Una nueva funcionalidad de guardado automático. Se ha confirmado dicha característica y que, aparte, si tú quieres, pues, puedes desactivarlo. A mí me parece una muy buena función, sinceramente. Pero bueno, viene a ser ya costumbre, ¿vale? De hacer muchos juegos de Pokémon, que la partida viene a ser la guarda del jugador. ¿Vale? Me parece una... Me parece útil, pero... No sé, costará quizás un poquito acostumbrarse. Pero bueno, lo puedes desactivar. Eso está bien. Por otro lado, tenemos uno de los cambios más gordos que se van a venir en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Va a ser en el competitivo. Hasta ahora, en Pokémon, era usual encontrarse con una diferencia entre los Pokémon que usabas en tu aventura y los que se usaban para competitivo. De normal, cuando tú viajabas en el modo historia de Pokémon, pues, los Pokémon no tenían una naturaleza o eips perfectos, por lo que no eran adecuados para usarse en competitivo y tenías que crear, etcétera, etcétera. Pero, a partir de Pokémon Espada y Pokémon Espudo, claro que sí, escudo, perdonad, habrá una nueva mecánica que hará que todos los Pokémon sean viables competitivamente. Sin importar los parámetros del Pokémon que sean malos. O sea, es decir, tú verás directamente si te va a servir para competir o no. Algo que nos va a ahorrar bastante, bastante tiempo. Sobre todo para los que, aunque seamos veteranos, no tenemos mucha idea de competitivo. Aunque no se pueda hablar mucho de esta característica, va a representar un cambio gigantesco para lo que es el competitivo de Pokémon. Pero eso sí, todavía seguirá la crianza para poder tú crear tu Pokémon como tú quieras. Solo que tendrás un método muchísimo más sencillo. Y el recorte de la Pokédex Nacional, Masuda explica que se están centrando básicamente en crear nuevas mecánicas y ampliar el juego en vez de incluir tantos Pokémon. Porque, pensadlo, hay 800, casi 900 y algo, y se van ampliando. Así que es normal que se recorte un poco. Porque obviamente es mucho trabajo y muchas animaciones. O sea, por ejemplo, imagínate que llegas a la decima quinta generación y hay 2000 Pokémon. Es prácticamente imposible. Es algo que tenía que pasar tarde o temprano, digo yo. Pero me extraña más, sobre todo por la existencia del recién, no sé lo que va a ser, Pokémon Home, un programa llamado Pokémon Home. Que yo digo que va a ser, según aquí, porque es un reemplazo del banco Pokémon. O sea, que encima hay que pagar el juego, tienes que pagar el servicio. Tócate los cojones. Pero bueno, es como ellos dicen aquí. Será el punto central de todo el mundo. Lo que significa que es posible que más esto será para poder pasar los Pokémon de Pokémon Espada Escudo, por ejemplo, a las siguientes generaciones, juegos, etcétera, etcétera. Ya me entendéis. Y ojo a este detalle porque es muy importante. Galar tendrá un total de 18 gimnasios Pokémon. Divididos en dos ligas. Liga mayor y liga menor. Obviamente, dependiendo de la versión. Esta cifra no es baladí. Se corresponde al número total de tipos, según dicen. Así que...